Shirt La camisa Trousers Los pantalones Shoe El zapato Glove El guante T-shirt La camiseta Scarf La bufanda Belt El cinturón Sock El calcetín Skirt La falda Cap La gorra Boot La bota Jacket La chaqueta Umbrella El paraguas Hat El sombrero Dress El vestido Jeans Los vaqueros TIE TIE La corbata Shirt La camisa Trousers Los pantalones Shoe El zapato El zapato Glove El guante T-shirt La camiseta Scarf La bufanda Belt El cinturón Sock Sock El calcetín Skirt La falda La falda Cap La gorra Boots Boots La bota Jacket La chaqueta Umbrella El paraguas Hat Hat El sombrero Dress El vestido Jeans Los vaqueros Tie La corbata La corbata La corbata El El Atlant Lo Gracias por ver el video